Ya le traigo los papeles a Tania ¿Cuáles papeles? Ah Bueno, ahorita hablamos de eso Yo tenía que guardar los papeles de Tania Nomás que Le debo el dinero que traía Porque fui a la horera y No completaba para pagar por ese día Y lo gasté Ahorita hablamos de eso Oye Mónica ¿Por qué eres tan grosera? No digas grosería Porque ya había dicho que no iba a mendigar tu amor Mucho menos tu cariño y mucho menos un pinche abrazo Un cariño para ti, un cariño para mí Es lo que estoy Mónica, yo te doy un abrazo Pero ve las manos Mónica Ve las manos Mira las manos Mira, ¿qué te vas a hacer con las manos? No Me puedes manchar ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué no te pones guantes? No tuve guantes Entonces no lo hagas Mónica Quisiera tocar mis raíces, mis canas Sabes que me aterra mi vejez y mis canas Voy a ir alrededor de la cuadra Y cualquiera que traiga el cuerpo azul Con ese Pues tú lo haces azul Ni que fuera pitufo Ahora Para mí que lo haces de adrede ¿Qué hago de adrede qué? Eso Porque Este Te limpias Te limpias Ve nomás Te ensucias Te ensucias Cada vez que voy a venir A ver por qué Mónica Mentiras Sí, vamos a ir al doctor Vamos a ir al doctor Sí, quisiera tocar mis canas Sí, por eso Vamos a ir al doctor ¿Y qué? ¿Tú crees que te voy a llevar así, Mónica? ¿Así? Me vas a comprar guantes entonces Llegamos a la fashions ¿Qué es la fashions? A la tienda de ropa Mónica Con unos guantes Y ya me llevas al doctor Y luego usted se apreta Ese es doctor Dios mío Tania, dice la gente Quiero ver cómo eres malo Con la Tania ¿Por qué? Y les digo ¿Por qué? Ay, porque dijiste Que tú y ella Ya traían salvavidas Ay, ¿qué tiene? No tiene malo Ah, mira, ¿viste que compró cortina? Sí Sí, la verdad Págamele Como tú lo pagas la luz Ay, ay, ay Bueno Me están hablando Ay, Dios mío Ahorita vemos Espérame